Y fíjense que ayer por la noche Juan Pazurita vivió un momento muy especial porque debió su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México y lo visteó con ropa de su marca. Está bastante parecido, déjenme decirles. El influencer se mostró bien, bien emocionado, cómo no, imagínense qué orgullo, qué honor. Defendió sus causas sociales en la Fundación Origen tras varias críticas que continuamente recibe y habló de los avances que tiene en la misma. Además aseguró también desconocer el trabajo que harán Yalitza Paricio y Diego Moneta. Sin embargo aseguró que le encantaría actuar a su lado y defendió a la actriz también de los juicios malintencionados de algunas personas, pero vamos a escucharlo. Estamos cerrando pronto, ya estamos en la última etapa. Ha sido una cantidad de trabajo extensa tanto para arquitectos, ingenieros y lo más bonito es que mientras las casas se siguen construyendo, Fundación Origen hizo un programa con la comunidad para que poco a poco los fuéramos fomentando a hacer negocios. Entonces ya hay familias que hacen mermeladas, familias que venden chiles, familias que venden... Más sustentables. Exactamente. Entonces no es solamente reconstruir casas, sino es reintegrar una comunidad y hacer de verdad una intervención completa para que en cuanto quitemos las manos de Hunan se quede como una llanta girando, girando, girando solo. Creo que ella es una persona auténticamente mexicana y mínimo desde que yo nací en mi generación. Ella ha sido alguien que ha sido disruptora y que bajo mis ojos ha empezado un movimiento y por eso la respeto muchísimo y que ahí está, parada, siguiendo adelante y también demostrando que no se trata de relevancia, no se trata de contactos, de pasado, de nada más que de pasión y amor. ¡Gracias!